Mi nombre es Giovanni Galeano, soy instructor de la Universidad de Madrid. Estamos de la Secretaría de Movilidad de Medellín en la parte de Educación y Seguridad Vial. Esta campaña diría motociclistas la estamos realizando con el buen objetivo de darles, enseñarles, recordarles las normas de tránsito, las normas de comportamiento como conductores para que protejan su vida, salven su vida en las vías. Eso es lo más importante de mi trabajo y el trabajo que realizamos en la Secretaría de Movilidad de Medellín.